La realidad, solo que es algún instante, nunca mucho fue pasada para ti Si quiero estar siempre a tu lado, que olvidamos del pasado tú y yo Porque no quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay más salida, no puedo morir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente Si en tu alma entra de nada, no quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo verte No puedo morir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente ¿Qué fue el día de hoy? ¿Qué fue el día de hoy? ¡Gracias! ¡Gracias!